Yo tengo un taco que se llama Pepe, que salga y salga por todo el jardín. No tiene cola y ese color verde, no me hace caso si él te salta así. Le digo Pepe, vení, y él salta, salta, Pepe, toma. Y él salta, salta, Pepe, para y él salta, salta, te vas a variar, te vas a variar. Le digo Pepe, vení, y él salta, salta, Pepe, toma. Y él salta, salta, Pepe, para y él salta, salta, te vas a variar, te vas a variar. Y cuando el bebé salta por los traigos, y ese pocito es donde se ha dormido. No tiene cola y ese color verde, no me hace caso si él te salta, te vas a variar, te vas a variar, te vas a variar. Y él salta, salta, te vas a variar, te vas a variar. Yo tengo un saco que se llama Pepe, que salta y salta por todo el jardín. No tiene cola y ese color verde, no me hace caso si él te salta, te vas a variar, te vas a variar, te vas a variar. Y él salta, salta, te vas a variar. Y cuando el bebé salta por los traigos, y ese pocito es donde se ha dormido. No tiene cola y ese color verde, no me hace caso si él te salta, te vas a variar, te vas a variar, te vas a variar, te vas a variar. Y él salta, salta, te vas a variar, te vas a variar, te vas a variar. Chacha es la colita. Yo tengo un elefante. Chacha es la colita. Chacha es la colita. Para dormir, para dormir, para dormir, para dormir a un elefante. Para dormir, para dormir, para dormir a un elefante. Para dormir, para dormir, para dormir. Para dormir, para dormir a un elefante. Chacha es la colita. 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 Para dormir, para dormir a un elefante. Para dormir, para dormir, para dormir a un elefante Para dormir, para dormir, para dormir a un elefante Manuelita vivía debajo, pero un día se marchó Nadie supo bien por qué, a París ella se fue Un poquito caminando y otro poquitito a pie Manuelita, 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 ¿dónde vas? Con tu traje de malaquita y tu paso tan audaz Manuelita una vez se enamoró de un tortugo que pasó Dijo que podré yo hacer, vieja no me va a querer En Europa y con paciencia me podrán embellecer Manuelita, 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 ¿dónde vas? Con tu traje de malaquita y tu paso tan audaz En la tintorería de París La pintaron con barniz La plancharon en francés Del derecho y del revés Le pusieron peluquita y botines en los pies Manuelita, 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 ¿dónde vas? Con tu traje de malaquita y tu paso tan audaz Tantos años tardó en cruzar el mar Que allí se volvió a arrugar Y por eso regresó Vieja como se marchó A buscar a su tortugo Que la esperan pehuajó Manuelita, 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 ¿dónde vas? Con tu traje de malaquita y tu paso tan audaz ¡Gracias! 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 ¡Gracias!